buenos días república dominicana buenos días al mundo ya estamos aquí inicia diario 55 su versión correspondiente a este jueves 24 de junio año 2021 desde santiago para todo el país a través de super tv canal 55 fran rodríguez edison meléndez y todo un equipo estará trabajando estas dos horas de programa que inician desde ya con la primera el primer tramo del programa que es informativo de 7 a 8 la segunda parte del programa el café de diario 55 y estaremos hablando de medio ambiente o de ambiente que es la palabra correcta porque nos visita la presidenta de la asociación ecológica del cibao maybelín con suegra con ella estaremos hablando a partir de las 8 de estos importantes temas ambientales como siempre nosotros bendecidos y agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario nuestra señora de la alta gracia palabra que nos alimenta que nos fortalece el alma el espíritu para hacer nuestra labor de manera correcta gracias a todos por estar con nosotros los que están aquí a los que están allá a los que se conectan a través de super tv y quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales cae en santiago una densa llovizna por si usted no se ha dado cuenta pueda desempolvar el abrigo la sombrilla porque en gran parte de esta ciudad está cayendo un poco de agua dámoslo buenos días a don fran rodríguez que está aquí con nosotros muchas gracias edicto meléndez saludos muy buenos días a toda la tele audiencia que nos sigue cada mañana a través de super tv 55 el canal de todos aquí estamos con la gracia y la bendición del todopoderoso luego de la santa misa que se origina en la parroquia santuario nuestra señora de la alta gracia viviendo el jueves 24 víspera del fin de semana hoy es día de san juan celebran en muchos países la noche de san juan el día de san juan san juan el bautista el que bautizó a jesús que anunció la venida del mesías ese es san juan bautista ese es el día que se celebra en el mundo católico vamos a recibir a siomara que está tempranito aquí porque sabía ya que las condiciones climáticas estaban favorables para algo caliente café santo domingo sabor que empieza en el aroma café santo domingo lo mejor de lo nuestro sí señor lloviendo en santiago amaneció la temperatura bastante agradable se anunciaba un frente durante todos estos días vaguada que estaban incidiendo sobre la cordillera central y gran zona de la región del cibao y ahora se habla de un frente anticiclónico porque estamos la temporada ciclónica que inició el 1 de junio y termina el 30 de noviembre es decir que las lluvias siempre son una bendición en muchas ocasiones cuando la lluvia se mantiene con frecuencia y constancia esta satura la tierra y ahí comienzan los problemitas que hay en muchos lugares que son vulnerables a estas condiciones climáticas el mundo amanece hoy con el tema de las vacunas edison así es ayer el ministro de salud daniel ribera anunciaba que podría haber la posibilidad ante todas estas variantes del cobi de una tercera vacuna porque ahora tenemos la delta tenemos un rebrote en países donde ya se habían aplicado las vacunas y entonces anda una que le llaman delta que parece ser mucho más letal que otras que ya se han conocido otras variantes en inglaterra en la india en brasil y otros países que han estado vacunando ahora se habla de una tercera dosis ya recientemente llegaron tres millones la más alta cantidad venida desde china que ha sido la que ha facilitado la mayor cantidad de vacunas a la república dominicana y a otros países tercer mundista porque los ricos han estado vacunando con la pfizer con la moderna con la astrazeneca y estas vacunas que han sido para ellos las primeras en llegar como para nosotros las que han resuelto el problema ha sido la vacuna de la sinovac la china y ahora se habla hay un análisis un artículo que se publica en el new york box y nosotros decíamos desde el inicio de la pandemia de que esto se convertía en un negocio con esto de la vacuna una guerra mediática por parte de países que quieren mantener el monopolio recuerden que se descalificaba otras vacunas la astrazeneca que era la primera que iba a salir prácticamente fue la última en ser aprobada lo que uno espera es que por parte de la organización mundial de la salud que muchas veces se ha quedado en un letargo rezagada para emitir opinión en torno a la situación porque hoy estamos discutiendo mucha gente dice si salimos de esta vamos a terminar locos por esta guerra psicológica esta guerra emocional que hemos estado viviendo desde el mismo inicio de la pandemia la discusión entre china y eeuu quien introdujo el virus china dice que fue eeuu el primer país donde se vio a conocer eeuu dice que los chinos mantuvieron todo callado igual que la organización mundial de la salud que hizo mutis en todo este tipo de cosas la cuestión es que ahora es una tercera dosis así es hay países que aplicaron oigan me israel que fue uno de los primeros países en vacunar toda su población o prácticamente la mayoría de la población igual que inglaterra no usaron la sinovac usaron la pfizer y ésta también han traído un rebrote allí no se sabe no se da a conocer si estas personas después de recibir las dos dosis es que han estado contagiándose con estas variantes estas denominaciones de del cobi que tanta alerta y alarma ha causado en estos días es es complicado este tema lo que sí es cierto es que esto ha generado un gran mercado un gran negocio para las farmacéuticas y especialmente para las empresas que han logrado crear vacunas y que han sido aprobadas por la organización mundial del comercio de la salud de la salud perdón hay un tema que se ha retomado en república dominicana y que tiene que ver con el relanzamiento del dni y uno a veces dice en hora buena esto y esperamos estaba leyendo ahora la noticia y veo que esto seguirá bajo el mando del presidente de la república que creo que es el error de a qué ha sido esto de del departamento nacional de inteligencia porque esto lo que se ha dedicado es para escucharle los teléfonos a a los adversarios a los empresarios para el chantaje de hecho aquí hubo un ministro de interior y policía carlos amarante varet que lo dijo no aquí le escuchamos el teléfono y le revisamos los whatsapp lo pinchamos como dice sí popularmente entonces el el estado dominicano necesita un replante replanteamiento en todas sus dimensiones porque hay cosas que se estructuraron en el estado o el estado como lo concibía rafael leónidas trujillo cosas como esta que era el sin como se llamaba en ese momento y esos dictadores que no confiaban en nadie entonces eso obligaba que la seguridad nacional estuviera prácticamente en la mano servicio de inteligencia militar así es estuviera en la mano del presidente yo decía siempre apuesto a la inteligencia pero que esto sea un organismo independiente que pase reportes y que se maneje de otra forma como diferente a la que se ha estado manejando en república dominicana fuera de estarle escuchando las conversaciones a personas particulares sin que intervenga un juez que es una actividad que lo hacen hasta personas particulares y todo el mundo sabe quienes lo hacen y hay personas de manera particular que contratan por ejemplo frank quiere saber que yo hago con quien hablo y hay señores que todo el mundo sabe que tienen equipos aquí de alta tecnología y les permiten ya nadie quiere hablar contigo por un teléfono normal te dice llámame por whatsapp porque supuestamente es la está tiene unos cifrados ahí que son difíciles de encontrar pero eso aquí se convirtió en un relajo lo que es escuchar y tenemos nosotros en este momento problemas serios de seguridad de raterismo en república dominicana porque esa institución cayó en un letargo que se dedicó solamente a estar escuchando lo que hace en persona y esperamos que esta reforma que se esté planteando convierta esto en un verdadero elemento de de investigación de alta tecnología que pueda más que nada prevenir las cosas que se hacen en república dominicana prevenir porque usted puede colocar una cámara y detectar quién en qué vehículo fue que asesinaron a alguien ya la persona está muerta y de nada nos sirve entonces vamos a esperar y ver qué va a pasar con este con esta organización con este relanzamiento que tendrá el departamento nacional de investigación de ney que por mucho tiempo eso no ha servido absolutamente para nada más que para estar espiando a personas a políticos a figuras importantes a empresarios para saber qué hace y desde aquí manipular y chantajear con eso no quisiera ver veo en el en el planteamiento que se está haciendo que esto seguirá en manos del presidente de la república los presidentes no deben estar dándole seguimiento a eso porque cuando usted designa a alguien se supone que es porque usted le tiene confianza y esa persona como se hace debe pasar un reporte pero estar un presidente al pendiente de esto creo que no es correcto en un esquema republicano porque ya cuando hablamos de dictadura o de otro tipo de esquema esto es posible pero vamos a ver qué sucede con esto de el dni y nosotros podamos mejorar la seguridad porque lo que hemos visto en los últimos días corte de cable del aeropuerto un extranjero que se metió a la pista un problema en área en otros aeropuertos del país es sabotaje hemos visto temas en el teleférico en los acueductos y el dni bien gracias entonces esperemos que esta reforma no sea cosmética y nosotros podamos tener primero ordenar franco que esto es un desastre lo que debe hacer eso el dni debería estar bajo el mando de el ministro de interior y policía pero no dice el proyecto que va a seguir por debajo de o jerárquicamente estará debajo del presidente de la república entonces tenemos un ministerio que no está a cargo de eso y son la a veces la la ambigüedades que tenemos en la organización en la administración del estado que evita que las cosas funcionen que al dni adscrito hay otros organismos como el j2 que si yo cuánto 2 que son los investigativos uno recuerda aquí de personas no solamente estas instituciones de particulares que se dieron a conocer incluso fueron hechos allanamientos a esas personas y se incautaron equipos espiando no solamente empresarios también a políticos porque yo recuerdo un empresario uno de los más ricos de este país decía nosotros no dormimos pensando en la competencia y es cuando hay concurso a cómo está ofreciendo el producto esa competencia donde lo está consiguiendo que va a traer al mercado para yo adelantarme muchísimas de esas cosas se espían aquí en la república dominicana que no es exclusividad nuestra ya usted ha visto lo que ha pasado en elecciones de eeuu donde se ha denunciado precisamente esto y a eeuu lo han criticado también que espiaba los teléfonos en brasil en tantos países donde ellos querían tener alguna influencia o decidir en el proceso electoral para su beneficio es es de verdad es serio ojalá esto porque hay un reguero de cosas como decía frank un gedo una que si yo que y uno se pregunta hay una que especializada que se encarga de investigar a la de manera interna los militares y uno se preguntaría y dónde estaba ese organismo que no le pudo decir al presidente mire asuntos internos exacto mire su seguridad está manejando una cantidad de dinero y bienes y cosas porque ese es el sentido del organismo preventivo decirle presidente mire adán peguero que está detrás de usted y sus hermanos están haciendo esto mire él se vinculó con una pastora y está haciendo esto entonces el presidente puede operar dónde estaban esos organismos porque es el sentido de alertar alertar al presidente de las cosas que se están haciendo porque ese es el sentido pero no esto se convirtió en una telenovela estos organismos una telenovela de esas novelas malas que se hacen en latinoamérica y en eso se convirtieron los cuerpos que no investigan absolutamente nada nada porque han perdido el tiempo esperamos que esta reforma sirva para relanzar y nosotros podamos mejorar la seguridad e interna de la república dominicana que estructuralmente está a cargo del ministerio del interior porque cuando se habla del ministerio del interior a eso se refiere la tarea fundamental del ministerio del interior es cuidar la seguridad interna por eso dependiendo dependencia como pasaporte e organismos como la policía son dependencia del ministerio del interior porque está encargado de la seguridad entonces esto lo sacamos y lo llevamos hacia presidencia de la república que creo que no es correcto lo mismo que pasa con los gobernadores que son los que representan al presidente pero orgánicamente y jerárquicamente están bajo el mando del ministro de interior y policía cuando deberían estar bajo el mando del presidente que es a quien ellos representan y son muchas cosas que nosotros tenemos en la administración pública que hay que enderezar para poder para poderle darle sentido lógico porque si el ministro de interior y policía es el encargado la seguridad interna del país entonces ilógico que el organismo investigativo entonces no está no esté bajo su manto publicidad y ya volvemos la administración pública que el autor es un granificentro de granadero de material que no está dando probablemente simplemente te interese a irregularidades que nos ayudan a tener en la administración pública y la願い por lo que nos ayudan a tener que entender que el señor no está mantenimiento de forma adecuada de su manto Simon en la la leyenda que nos ayudan a tener en la leyenda que nos ayudan a tener en la leyenda que nos行en a la leyenda internazional de Gracias. 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 Abinader inicia proyecto turístico en Pedernales. Gobierno iniciará hidroeléctrica en Las Placetas en Zahoma. Rosalba Ramos explica y división en caso César el Abusador. Reportan 886 casos y cuatro muertes más por COVID-19. Ayer se reportaron 11 muertes. Alianza País. Abinader se quedó corto en austeridad. Posesionan a General Báez Aibar, nuevo director regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en Santiago. Listín diario. La oferta de Pedernales pasa de 6.000 habitaciones. Amplios poderes harían del director DNI un SAR de la Seguridad Nacional. Ahorita lo ponen por encima del ministro, que era a lo que nos referíamos. Con más poderes que el ministro del interior. Así es. Skiwas reportan... Reportar muerte por COVID puede tardar tres días. Este es el director de epidemiología de la República Dominicana. Tiene un apellido exótico. Skiwas. Se fue que desautorizaron una vez hablar. Y eso sucede por lo mismo que estamos diciendo, burocracia y centralismo. Porque si se dieran reportes regionales, fueran más efectivos, pero todos lo quieren concentrar en la capital. Delincuentes quiebran la paz en las cañitas. 90 aspiran a juez del Tribunal Superior Electoral. Hay 31 provincias con altos niveles de positividad. Dictan prisión a dos acusados de violar a menores de edad. Va a tribunal expediente de la Cámara de Cuentas. Haitianos y dominicanos se reactivan intercambio comercial en Dajabón. En otra de las noticias, investigan a quienes espiaban a Jenny Berenice. Estado de emergencia. Tiene las mismas justificaciones. El próximo 30 se revisan una vez más. Matan dueño de tienda de celulares cuando se resistió a un atraco. Eso fue aquí en Santiago, frente a zonas francas. Cerca a pocos metros, ahí hay un cuartel. Sí, sí, señor. Juzgado controlará investigación del caso Operación 13. Máximo Baez Aibar asume como nuevo director regional Cibao. El presidente del Tribunal Constitucional espera que jueces defiendan con hechos su credibilidad. Seguirán cerrados negocios vendían bebidas adulteradas. Salud Pública estudiará eficacias de Sinovac a partir de próxima semana. A Binader Anuncia llegarán 7 millones de vacunas en julio. No, diario libre. Esto no sé dónde está el viento, ¿verdad? Para muchos que están por vacunarse. Que haya que ponerse una tercera dosis. Y estos resultados que... Lo importante es que... Dice un periódico de Nueva York. Porque, sí, aunque tengamos rebrote, tenemos menos muertes. Porque algo protege la vacuna. Rebrote en muchísimas partes, pero las muertes han bajado. Y es preferible hasta que le dé de nuevo, si tiene que darle. Pero eso le protege la vida. Que es lo que nos han mandado, ¿eh? El PNUD alerta sobre niveles del narco y violencia en Latinoamérica y el Caribe. Destaca el narcotráfico ha recuperado su influencia desde mediados de la década del 2000. Gasto público en vehículos, viajes y viáticos bajó 68%. Las seis mesas que comenzaron labores para mitigar la salsa de los precios. Aguaceros continuarán la tarde de este jueves. El viernes se aproxima otra onda tropical. El Miner ha entregado 623,171 dispositivos móviles a estudiantes. El gobierno comienza obras para el desarrollo turístico de pedernales. Maestros jubilados demandan indexación o indesacción salarial y seguro médico. Gobierno planea subir a 36 los mercados de productores en un mes. La transformación del DNI encuentra apoyo de legisladores. Vamos el nuevo diario para hoy. 461 días de pandemia. Las noticias en portada para hoy. Locales y nacionales del nuevo diario. A Binader dice llegarán 7 millones de vacunas en julio. País se prepara para aplicar tercera dosis. A Binader emprende la explotación turística de pedernales con inversión inicial de mil millones de dólares. Inician sesiones, mesas de trabajo sociales para buscar soluciones al aumento de precios. Investigan el presunto espionaje a la magistrada Jenny Berenice Reynoso. En otra de las noticias, muere niño de 11 años tras supuestamente recibir pela de su madrastra, Policía Nacional La Apresa. Estas son algunas de las noticias más importantes en el orden local y nacional. Nos vamos con las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido en el día de hoy en Atenas, ya que fue arrestado un sacerdote tras atacar con ácido contra un obispo en Atenas. Se derrumba parcialmente un edificio residencial de 12 plantas en Miami. El impactante atraco del grupo Lázaro, equipo élite en Corea del Norte. Eurocopa 2020 consulta los resultados y partidos. Encuentran muerto en una cárcel en España a John McAfee, ex o multimillonario pionero de los antivirus. Los ministros de China y Japón viajan de una o tratan de recorrer para proteger una manada de elefantes en China. La polémica iniciativa de los obispos estadounidenses para negarle la comunión al presidente Biden por ser pro-aborto. Oigan esto, la polémica iniciativa de los obispos estadounidenses para negarle la comunión al presidente Biden por ser pro-aborto. Delta Plus, lo que se sabe de la nueva variante del COVID-19, ya afecta a 10 países en el mundo. Nos vamos a las deportivas. Castro decide con doble el triunfo de los nacionales. En el Golf, Rodríguez y Olivares conquistan la Copa en Punta Cana. Bolíbol busca hoy pasar a la final contra Países Bajos. Venezuela apela a Holanda en el clasificatorio de béisbol. Rodríguez y Olivares, esa la habíamos visto. Zibao FC golea a Moca en su propia casa y alarga su invicto. Clippers pelean contra su historia. Acosta llama a la Universidad del Motivo Deportivo. Dominicana supera Rusia en básquet. Softball requerirá estar vacunado para poder participar en los Juegos Olímpicos. Estos son las principales informaciones en el plano deportivo internacional, nacional, regional y local. Nosotros a publicidad y ya volvemos con más aquí a Diario 55. Gracias por ver el video. 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 La noticia que aún está en desarrollo temprano en la mañana. Hoy se desplomó un edificio en Miami, al norte de Miami. Se habla de que cientos de recatistas están en la escena en estos momentos un edificio de 12 niveles con más de 100 apartamentos. Dicen los bomberos que hay muchas víctimas. Hasta ahora no han dado detalles. Sí, dice que hay muchas personas. Dentro del edificio en el edificio en el edificio en el edificio en el edificio. Y hay una parte que da hacia la playa y esa fue la que colapsó, según dan a conocer hasta este momento. Dice que las autoridades aún no han comentado cuántas personas resultaron heridas, pero se pudo escuchar a un bombero en el lugar diciendo que hay varias víctimas. Ahí tenemos una imagen de este edificio en una de las salas que colapsó en la madrugada de hoy. Está ubicado este edificio en la Collins Avenue, en la ciudad de Searside, y dice que provocó un esfuerzo masivo de búsqueda y rescate con docenas de equipos de los condados de Miami-Dade y Broward. Ese es el edificio. Dice que a eso de las 2 de la mañana comenzó a sentirse el desplome, el colapso. La policía de Miami Beach confirmó a través del Twitter la información. Dice que la parte que daba a la playa se derrumbó, dejando a la vista una montaña de escóndoros. Esa es la noticia que está en estos momentos en desarrollo. Ya tendremos más informaciones al respecto en los próximos minutos. Así es. Y esto terminó con su vida. Cuando nosotros a veces nos referimos y tratamos, iniciamos el programa, el comentario inicial con relación al tema del DNI, el DNI, por eso decíamos que nosotros necesitamos coherenciar lo que son los organismos de seguridad, policía, DNI, los cuerpos investigativos, para nosotros determinar ciertas cosas. Porque la delincuencia organizada, oigan bien, la delincuencia organizada, porque no nos estamos refiriendo a un piperito que se mete a un patio a buscar una manguera. Estamos hablando de la delincuencia organizada, que está muy bien estructurada. Necesita esto para hacer, contrarrestado, mucha inteligencia, mucho seguimiento y menos complicidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted determina, siempre hay complicidades con los cuerpos, porque no hay un cuerpo extra que investigue los pasos de Frank. Y entonces, esto, si fue para buscar robar celulares o robar piezas, algún destino va esto a tener. Y hay que investigar dónde van las piezas, a quién se le venden las piezas, qué se hace con esto. Porque, por ejemplo, en este país nosotros tenemos, qué sé yo, se roban las tapas de una alcantarilla. Y agarran al que se robó la tapa, pero y el que compró el metal para fundirlo. Piezas y accesorios de vehículos. ¿Te lo venden lo mismo? Sí, señor. Cuando tú, a ti te roban, por ejemplo, en un barrio. Cuando tú vas y pones la querella que te robaron una pieza, ellos van y buscan a una persona particular porque ellos conocen el entramado. Y te dicen, no, mira, es fulano. Y si ese no sabe, sabe dónde está. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos en materia de seguridad. Coerenciar y entender que nosotros estamos trabajando con organizaciones. El tráfico de droga es toda una estructura. Contubernio. Y entonces no es con palabras, sino estructurando cosas. Y por eso cuando yo veo temas como esta del DNI, entonces uno dice, esperemos que esto no sea otra cosa como lo que vimos con aquella reforma policial que no aportó absolutamente nada. Absolutamente nada, porque cuando tú no logras coherenciar un cuerpo con un objetivo fundamental y entendemos que es que hay que aumentarle porque ganan poco. No, eso no se trata de eso. Es darle sentido lógico a las cosas. Una institución como el DNI no puede ser una institución para estarle oyendo los teléfonos a uno. Con quién se junta, dónde fue, que si tiene una novia, que si tiene esto, que si busca aquello. A eso se dedicó el DNI. Y hoy tenemos nosotros la seguridad colapsada. No pasa un día sin que uno tenga a alguien de su entorno o uno mismo sea víctima del raterismo, de la delincuencia en República Dominicana. Yo recuerdo 1996 cuando la campaña que el doctor José Francisco Peña Gómez era candidato a la presidencia, peinado por el reformista y Leonel Fernández. Y entrevistamos a Peña Gómez aquí, en los estudios contiguos, a donde estamos, en el estudio A. Y no terminada la entrevista, llegaron la gente del DNI porque llamaron de Santo Domingo para que le facilitaran la entrevista. Ellos no la habían grabado y uno de ellos, que ya era conocido mío, me dijo, si yo no llevo esa entrevista hoy que vamos por eso todo. Es que a eso es a lo que se ha dedicado el principal cuerpo investigativo, a perseguir políticos y empresarios. Entonces nos preguntamos por qué está colapsada la seguridad, por eso. De todo el tiempo, Fran está hablando, en 1900 debería ser en el 94. Bueno, cuando las elecciones del 96. Ah, ok. Era el presidente Balaguer. Que fue, eso se dio la crisis del 94. Que acortaron dos años. Acortaron dos años. Entonces, es eso. Y nos preguntamos por qué entonces tenemos la seguridad colapsada. Eso es lo único que hacen. Decirle, mire presidente, fulano de tal hizo tal cosa. Estaba en esto, tiene una novia allí. Entonces, vamos a esperar que esto se pueda hacer una verdadera reforma al DNI. No lo que se hizo con la policía, que es una cosa vergonzosa. En el día de ayer ya fue puramentado el nuevo director de la Policía Regional Norte para lo que es el Cibao Central. Ya nos vamos, nuestros invitados de SOES y están aquí. La presidenta y que anda acompañada de un técnico. Richi Hernández. Richi Hernández también estará conversando. El director ejecutivo El Caló, el club ambiental locutoril. Así es. De la directiva de la asociación de locutores. Así es. Yo quiero antes de irnos, hacer un llamado a todo el mundo, a la sociedad dominicana, a que tengamos paciencia. A que tengamos paciencia porque en el día de ayer una senadora dijo algo y en las redes sociales se la han comido viva. Cuando dijo que no es momento para un aumento salarial. Todos merecemos más, más en República Dominicana, que hay un desfase con lo que cuestan las cosas versus lo que gana la gente. La canasta familiar, según el Banco Central, dice que el primer quintilrón da casi los 30 mil pesos y aquí en promedio la gente gana 10, 15 mil pesos. Y estamos de acuerdo, pero en este momento nosotros todos tenemos que ser pacientes y esperar primero soltear esta situación para evitar que nosotros a través de aumentos salariales podamos generar inflación o en su defecto hacer que esto genere despidos masivos. En el 2019, cuando se produjo el último aumento a los salarios, el quintilrón andaba en 14 mil pesos. El número uno, el más bajito, ¿en cuándo andaba hoy? Casi en los 30 mil pesos. Entonces, el tema es eso. Nosotros hemos empezado a desarrollar una economía y la gente, que es lo que siempre digo aquí, la gente se ha ido quedando atrás por este tipo de cosas y tenemos muchas deficiencias. Pero a veces cuando uno escucha en medio de una pandemia a organismos profesionales como exigiendo esto, uno en vez de ponerse detrás a apoyarlo, lo que hace es criticarlo porque todo el mundo debe entender que tanto el gobierno como individualmente y también las empresas tienen situaciones difíciles para entonces nosotros estar agregando cosas que más que bien nos harían daño, porque un aumento de salario significa un aumento en los costos de producción y habrán entonces otras cosas que van a aumentar. A Ginette le cayeron los palitos encima por plantear esto porque a veces hay gente que ni siquiera lee la noticia ni el contexto en el que se dicen las cosas y le entran a la gente con todo, como fue el caso de la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, que es ni siquiera el gobierno, ni el gobierno ni el sector privado en este momento tiene capacidad para implementar un aumento salarial de un 40, que es como en Fran, sentir arriba para coger en el medio. Así es. Que seguro se está pidiendo 40 para quedar en otro, pero no sería la solución al proceso inflacionario que nosotros estamos viviendo en este momento, que es cíclico, fruto de lo que está sucediendo en el mundo y aquí en República Dominicana. Lo que ocurrió con el pan, tiraban a 10 y callan en 8, 7 y medio. Vamos a la publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. El sonido del petróleo.